Álvaro Cáceres Me duele que te vayas de mi lado, pero ya que te vas quiero decirte Si te vas es porque quieras irte, pero no porque amor te haya faltado Si te vas es porque quieras irte, pero no porque amor te haya faltado Tomaico Suárez, el amigo de la dieta a mí, empieza bien antes de meterte en líos ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? empieza bien antes de meterte en líos, ¿qué es lo que quieres hacer con tu vida? Un amor tan grande como el mío, fallarás a la vuelta de la esquina Fallarás a la vuelta de la esquina, un amor sincero y grande como el mío Iván Tavik Moreno, Lilia y Kemp, los chicos del Primo y Libre, misma fuerte Para mis amigos de siempre, Martín Solera e Iván Zayel Te di sabios consejos de la Biblia y ni siquiera Dios las ha escuchado Te di sabios consejos de la Biblia y ni siquiera Dios las ha escuchado ¿Qué pasó mañana tu familia? Vayan a decir que soy yo el malo Si, eso es lo que suelen decir Vayan a decir que soy yo el malo ¿Qué pasó mañana tu familia? Cada que se va por su camino Yo me voy con el arma destrozada Cada quien se va por su camino Yo me voy con el alma destrozada Me duele porque quise estar contigo Hasta que la muerte nos separara Hasta que la muerte nos separara Me duele porque quise estar contigo Y muy especialmente para la mona de amares y monterías